Una vuelta en Sasha, estábamos... Con una amiga tu ex Con la... Gente, arrancamos con la urea encantada del Gordo Poison Me la han venido pidiendo una puta banda, culiao Porque bueno, mirenle la cara al Gordo Poison Un gordo molesto de mierda, boludo A ver, escuchame Gordo Poison La primera pregunta, ahora es muy fácil, culiao ¿Te acuerdas de tu primera vez? Sí Ey, ¿te gustó tu desempeño? Me fasto ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Contame un poquito Soy un preco Pero, pero, espera Espera, espera, espera Preco ¿Qué ha pasado? Contame, contame qué ha pasado Contame, contame, yo estaba de novio, digamos Estaba con mi ex Sí Y, estábamos en su casa, ella estaba sola Porque los viejos trabajaban lejos, en el campo Claro Y, contame, no sé yo, vamos a merendar Hablamos fuerte, hablamos fuerte No sé si era almorzar o merendar Pero, contame, comemos algo Y después nos vamos a acostar a su cuarto, digamos Pero, ¿estabas planeado? Porque, ¿ha visto que hay veces que como que se planea? Che, bueno, o sea, va a ver, te vas a un pendejo Che, bueno Sí, obvio No, 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 no estaba planeado para nada O sea, surgí Sí, surgí, por eso estaba medio tan mal Claro Pero, ¿vos decís que si te preparaba voy a...? Sí, me hacía tres pajas antes, no me salía leche a los dos segundos Pero, ¿estabas un sentimiento para el pipo? No, sí, sí, sí Bueno Y, cuento que nos vamos a acostar así en su cuarto, en su cama Y... Y yo tengo las manos traviesas Sí, se me ha puesto medio traviesas a la mano Sí, se me ha puesto medio traviesas a la mano y había empezado Y empezó a toquetear, toquetear Sí Y surge Y... Yo siempre tenía un forro en los billetes Siempre Aunque no cogía Claro, por la duda vos tenías el forrito ahí Yo tenías el forrito ahí Y... Y... Yo tenía el pingo reparado, ¿no? Yo estaba ido, ido, ido en leche Ido, o sea, sacado Y bueno, imagínate en tu primera vez, ¿a los cuantos has ido? A los 18 A los 18 A los 18 Yo tenía así el pingo Y cuento que me pongo el forro, que si yo digo... Ah, era vos, ese día era vos, vico Tux, tux Ya acabo No, no hay quien, no hay quien No hay quien No hay quien No hay quien El anotio gond Tux, tux Al fin No, 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 no pasa nada No pasa nada Por lo tanto decía aquí Gordo, precoz este, por lo tanto Me queda de la cara, por lo tanto Que culiao Pero bueno O sea, entonces tu desempeño Nefasto No te ha gustado nada para nada Después me me es culiao, respiro No Vale Escuchame Escuchame, gordo Una pregunta que mucha gente Quiere saber Que es una de las preguntas Clásicas De Laura Encantada Es cuánto te mide el pingo Pero yo no puedo responder Después de las preguntas del chino Maidano No, bueno, que el chino Maidano También tiene un termo, hijo de puta 21 centímetros Y mira, a mí, antes de venir a Buenos Aires Me mide a 15 Pero así, fuleaba 15 Y ahora creo que Debo estar como muy en siete Se machicó el pingo, amigo ¿Sabes por qué eso? Porque debe tener todo el pingo peludo Y cuando más pelos tenés, más chico te ve el pingo Gordo, sucio O capaz que la panza va creciendo más también Este gordo sucio No se desfile el pingo, no hace nada Debe tener todo ahí lleno de pelusa Y se ve el pingo, el gordo de mierda A veces me asusta cuando no lo encuentro Pero me aves No, no, pero papá, yo estoy preocupado Yo creo que se machicó el pingo ¿Es posible eso? Yo creo que sí A ver qué, no, yo creo que no Bueno, pongan en los comentarios Y ustedes que están acá en el chat Yo creo que no se puede achicar el pingo Digamos, como que Creo, creo que no A mí se lo metió para adentro Digamos Claro Capaz que como el chino Madana dice Que hay que masajearlo, hay que sacarlo Digamos No sé, pongan en los comentarios si ustedes piensan que se puede achicar el pingo O sea, si me llegan a decir que sí Ahí voy a tener el verdadero terror Porque imagínate que a mí se me achica el pingo Si me hace una concha Si me hace una concha Corta la bocha, digamos Pum, un papo Así Si te llegan a hacer una concha Y la reculeada y te pega Está acá, molesta Bueno, escúchame, gordo Eh, culo o tetas? Las dos Perfecto ¿Y rubias o morochas? Ay, me encanta rubias Pero siempre toco ¿Qué olor a asca, bura? No, me he ido Perdón, gente No, me he ido Me he ido Me he ido Pásale el sofá No, por No, sentí ese olor a asca, bura Qué culio Solo No, amigo No, no, no A mí se me han apuntado las rubias Ojos claros Pero siempre toco morocha Y a la mierda Qué rubio ojo claros Cuál es que está metido en tu cara, gordo Ah, vale Eh, pero vos decís Un barroncito claro Una rubia con ojo Con ojo verde Con ojo verde Sí Yo también Y los labios pintados Y los labios pintados de rojo Que está medio bronceadito Bueno, no quiere nada No, no, hijo de puta Acuérdate Gracias No, no, para huevo, boludo Fantasia sexual de pendejo Fantasia sexual de pendejo O sea, bueno Otra que no sea esa Nada Yo tenía Cuando iba al colegio Yo tenía la fantasía De cularme a la A la marengo No, güey Para, no se podía decir No, hombre, ¿no? Bueno A mi profesora De matemática Ahí dice Que hay 51.000 personas Bordo de mierda Se me ha escapado, boludo Este bordo está enfermo Un hijo de puta, boludo Se me ha escapado La profe de inglés también estaba buena Sí, sí, sí Qué gordo el culero Escuchame, Gordo ¿Te admitió alguna vez el dedo en el culo? No Nunca Nunca Pero Si una mina viene y te dice No, no, no No pinta No, ni en pedo Mira, eso me gusta Igualo, güey No, me vuelvo a puto Igualo Y Dedito Pero bueno Tenés la venta Si te vuelvo a puto Tenés la ventaja Que viví con ocho Ocho algo Todos te van a romper el hoyo No, por ni en pedo Todos los changos te van a romper el hoyo No, chango No, no, no hay chance No chango Mira No chango Hijo de puta Escuchame, Gordo Eh ¿Y chupaste el culo? ¿Si a mi me han chupado el culo? Sí No Si me han chupado el huevo yo Bueno, eso sí Eso sí me pasó a mí Pero el culo no Ey, eso Usted es el electricidad Sí ¿Qué estás haciendo? La ventaja Eh Eh Claro Escuchame Eh 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 Y te hace para atrás No, güey Empieza a producir un poco Escuchame ¿Y te gustaría? Tener la experiencia ¿Te chupan el culo? Claro ¿No? No ¿Vamos si? Sí Yo refiero Es que yo creo que si te chupan el culo Ya entra algo por ahí Pero bueno Sí o sí La lengua ahí tampoco No No Saco sucio Pero vos nunca le chupó el culo a mí, ¿no? No, le giriaba No le chupó, pero le giriaba O sea, no le pasó la lengua Digamos Le pasó el hoyo, digamos Pero nunca le chupó el culo Bueno Escuchame Eh ¿Usaste objetos sexuales? Cualquiera Sí O sea, una zanahoria Es verdad Me contaron O sea, ya que es de acá, Julio Contaron Bueno, esa zanahoria Yo estaba He ido a casi una guachita Y Estaba Tenía una zanahoria Me saludo, digamos O sea, estaba Enmosculeado todo Y después, bueno Ya acabado Es como que Le visto la zanahoria Y le digo ¿Qué onda esa zanahoria? No, no Estaba ahí Y ya se ha hecho la pelotuda Y él le sacó la ficha O sea, vos le sacó ¿Qué llamas? Sí ¿Vos decís que si yo sí le voy a echar Se metió a la zanahoria? Sí Estaba jugando previamente Seguro ¿Vos flayabas? Sí Porque era toda Encima la zanahoria Era toda perfecta Era bien redondita Era brillante Era perfecta Es como que la mantenía bien A la zanahoria Como para usar el consolador Claro Y Bueno, ya Me metió de lleno ¿Qué? ¿Pero qué has hecho? Ahí Tac, 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 tac Pero concha Pero mientras Nada, pero gordo Yo creía que supone que vos agarrabas Y te la estabas culiando Y en el culo le metías la zanahoria O sea, era como la doble No 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 Está bien que tenga la mente enferma Ahora Pero no llego a eso todavía Todavía Pero si el poder haces eso No, es como que En vez de diarla Y me metió la zanahoria Es más fácil con la zanahoria Con lo de Qué gordo culiado O sea, usaste un objeto sexual Sí, una zanahoria Te contesto, me entiendo Bueno, estás loco Y después de otro Creo que no ¿Alguna vez tuviste sexo en un boliche, gordo? Sexo no, pero cipete ¿Cómo ha sido eso? A ver, contame Yo creo que la conté ya Ha sido ¿Te acuerdas? En WIC Sí ¿Pero en cuál? Porque había Tiene muchos lugares Porque estaba ese de la Plaza Yrigoyen Sí Bueno, en Diagonal S Donde era Elephant Ahí creo que estaba con Tim No sé si estaba ahora Pero creo que estábamos con Tim Y me hagan un par de guachas adentro Y de ahí hemos salido del patio Había que estaba el patio Sí Y había como unos canteritos Sí Bueno, yo me sentaba ahí Con las guachas O sea, eran dos guachas Yo y Tim Y con las guachas me estaban haciendo pibos Qué sé yo Y en un momento se me sienta la guacha arriba Y como que me empieza a tocar el pingo Así sacada Y yo me paro Y hago que la guacha se siente Claro Estaba más atrás de un arbolito Ah, sí, les contás Y de ahí bueno Yo me prendí el pantalón Qué sé yo Me he hecho frente Sí, pero tranquilamente Te podrían Sí, me sacó pa' el pingo Te podrían sacó pa' el pingo Porque eso, bueno Pasa Encima en ese momento No estabas gordo No, claro No, es fachero No, pero en ese momento Porque ahora Como que ya puedes tapar mal A la cuestión Y puedes decir que me cortas gordo Porque no Yo creo que sí Digamos Porque en ese momento Te la has jugado De la de esto hasta el pingo Vos gordo sucio Claro, no Este es gordo Es culiado Me acuerdo que le acabó la pierna Todo ¿Qué? Le acabó la pierna Todo Las guachas habían ido al baño A la mierda Gordo, esperá Te he hecho a acabar O sea, te he hecho a acabar Ah, claro Lo mismo O sea, ha sido un carpinterito Chau Carpinterito y paja Digamos Al medio del boliche Ahora Montones personas Yo estoy seguro Que si o si Alguien Estoy seguro Que si o si Alguien te ha visto Sí, obvio Sí o sí Seguro le hago un video Deben haber dicho Miralo a este culiado Le están chupando el pingo Acá El nefasto Este, boludo Viagra ¿Se tomó? ¿No se tomó? ¿Amarías? Sí, sí, sí he tomado Se he tomado Sí, te acuerdas También Sí, sí Sí, sí hemos tomado Tomado Pero No me acuerdo si me había hecho O sea, como que Lo había tomado Para molestar Claro Como para probar Digamos Claro En realidad La me tomó Porque tenía miedo Que no se me paga El pingo Estaba muy machado ¿Cuánto ha sido? Gané muy al primer Ah Pero así Hacía un avance ¿Y de ahí no ha vuelto A tomar nada? De ahí No ¿Esa ha sido la única vez? Sí, eso es la única Y esa noche ¿Has detonado, gordo? Esa noche Sí En el primer Yo siempre he detonado ¿Qué preferís? ¿Un buen pete Con polvo astilla O un buen polvo Con un pete Bien malo? No, yo prefiero El pete Con polvo astilla No, crea tanto Sí Tan así Me encanta Que me chupen el pingo Claro Es como que yo Pero Yo, por ejemplo Yo no puedo Acabar con el pete O sea, capaz que Para la mina Va a ser astilla El polvo Pero yo creo Que le daría fruta Siempre que tenga Un buen pete Claro ¿Alguna vez No se te paró? Eh Es como estoy chivando Sí, creo Sí, sí Seguramente Sí ¿Cómo que seguramente? Sí, sí O sea, te tenés que acordar No, sí, sí En una vuelta En Sasha Estaba muy Con una amiga Tu ex Con la No diga el nombre No voy a decir el nombre Con la No la rubia Sino la otra Sí Bueno Con esa Este A la salida de Sasha Te acuerdas Sasha Bueno Que en las trataciones En Tucumán Es un boliche Que es gigante O sea, no es el boliche No es gigante Sino que es un club De rugby Y lo hacen Aparte del quincho Del club Entonces tener un largo camino Hasta llegar Al salón Digamos De la joda Claro Y hay un estacionamiento gigante Lleno de árboles Con tribuna Que se lo Claro Yo a la salida De una vuelta Que me voy a Sasha He ido ahí Al estacionamiento Con la guacha Y aculea En el árbol Digamos O sea Era Y no se me paró el pingo Rey quebró La mina me decía O sea Me chupó el pingo Todo Y yo me hace la paja Visto Para disparar Y dice Dale Acaba en la boca Acaba en la boca Me decía Y no No se me paró El pingo Y nada Está muy machado Ah claro O sea El escabio Te tira para atrás Mal Re bajón Claro Bueno Si debía estar Hasta el pingo Por eso Para ir aculeado En un árbol Dura Seca De oro Estaba perdido Imaginate Culeado ¿Alguna vez Te has intentado Autochupar la verga? Si Millones de veces ¿No has llegado a Nepal? Cuando eras penejo Si Pero ahora ya no ¿Cómo que has llegado? Hacía un poquito Ahí como Ahí En el cuerito O sea Me leo No Me hemos Me tocaba De venir algo Muy turbio a la mente Pero me imagino Era gordo Pues Así Cuando tenía 8 años Digamos Más o menos O sea Cuando tenía elasticidad En el cuerpo Ahora no Si ¿Qué es el gordo A los 8 años Chupándose El pingo Solo ¿Qué? Dichoso que puede ¿Qué hacía el gordo A los 8 años Chupándose el pingo Solo Está loco? Dichoso que puede El gordo Está loco Digo ¿Qué? Yo le he dicho Por eso tenía El pingo Largo Yo Cuando antes Llega acá Ahora yo Estoy en pingo grande Ahora ya no puede Yo tenía el pingo Grande Qué hijo de puta Boludo No Vos tan loco Bueno 8 años Intentado Pero las 8 ¿Quién tiene la cabeza El gordo A los 8 años Para andar Intentándose Coquía el pingo Así Bueno Escuchame En la mañana Sí Cuando te vas a bañar Y todo Sienta ahí Es un hijo de puta Boludo Bueno ¿Qué preferir? ¿Que te cague en la pija O que te la vomite? Yo que me la vomite ¿Que te la vomite? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez? Casi O sea La mina marcada Nunca me ha pasado Pero no Nunca me ha hecho la pingo Me imagino el olor a pingo Que debe tener el gordo Poison Para que te pase eso No Puedes tener el pingo grande Ya te he dicho Ah Pero qué boas Claro Eso es otra cosa No, no Yo te digo así No te digo así Te digo Que la mina Estoy chupando bien Que no te haga una garganta profunda Digamos Porque ahí bueno Sí Obviamente Si te metes un codo Un pingo en la boca Te va a atragantar ¿Me entiendes? Y va a tener ganas de chubia No, no Pero yo te digo Onda así Nunca me ha pasado Pero yo creo que prefiero Que te vomiten Y que es más probable que pase ¿Y que nunca Alguna vez te han caído la pija o no? No ¿No? Pero Solo he hecho De que te cague En una ascula ¿Cómo te consideras En la cama Gordo, sádico Romanticón Depende de la guacha Si es con la guacha Que yo estoy saliendo Un poquito más romanticón Pero si es De que la conoce Una noche Bien violento Claro Corte chilo Todo Claro A vos te gusta O sea, arañazo 50 sombras Del gordo Pega Así Arañazo Chilo A mí me gusta mucho Pegar las tetas O sea, cuando la tenés en cuatro Le pega por el costo de la teta ¿Viste? Por este lado Y en la teta Soy Yo esa no lo he hecho nunca Yo esa no lo he hecho nunca O cuando está arriba También le pega ahí Y escúchame Pero a vos ¿No te ha pasado alguna vez De que conoce una medita Una noche Que le pinte culia con vos Y que sea romántico Y por onda Que realmente Fly en esa No Siempre como Las 50 sombras Del gordo Poison Así Hardcore Hardcore Sí Claro Escúchame ¿Qué preferís? ¿Que se muera tu mejor amigo O que te corten el pingo? Que se muera pa'l pingo Al choto Al choto Que hace otro mejor amigo Sí Al choto Al choto Se muera pa'l pingo ¿Poses sexuales favoritas? Eh... Oh... Tengo varias Me gusta la guacha abajo Yo arriba Y las patitas Y al hombro Ahí Con esta posición Sí Sí Y después En cuatro En cuatro Y tal Cuando el gordo Me agarra Cuando vos me agarra Me he dicho La mina abajo Yo arriba Yo digo No La puta madre Que hace el gordo Me la asfixia No, no Sí Eso es buena Claro ¿Esa vos? Y... Y me estaba gustando bastante Cuando yo abajo Y la guacha arriba Mirándome No que la guacha O sea Dándome De frente Claro De frente Sí Y como en un momento Yo la agarro Y le hago la pitita Y tal Así La detono Vale Hijo de por Esa es mi posición Para acá va Esa es la que va Esa es la que detona Más fuerte De una Perfecto Escuchame Y anécdota De tu peor Experiencia sexual La anécdota Orolosa Olorosa Que ¿Te acuerdas Cuando apareció yo La primera vez en el stream? Oh Esa es una banda Esa es la peor La de Que ido a coger Y cuando Le saco la bombacha La guacha La que estaba Sincante Le saco la bombacha La guacha Y si no lo era Verga Y hongo Piscado No No ¿Qué le has dicho? Creo que sí No me acuerdo O sea Creo que no le he chupado la concha No No me acuerdo ¿Pero qué le has dicho? Nada No, no le he hecho Pero tú No Porque ahí puede hacerte el boludo Y decir Che Vamos Vamos a bañar O algo No me acuerdo O sea Yo creo que sí Digamos No No sé Ustedes dicen Sí Así la puede pilotear Una banda Ahora Pero Ese es un sí Ese es un sí Estás el pelotudo de gordo Es un gordo culiao Boludo Gordo tu hermano es puta Fue en el no Pero bueno Seguimos Seguimos ¿Qué adjetivo Te describe mejor? A mí Sí Gordo culiao Así No lo he dicho yo Lo ha dicho él Gordo culiao Gordo culiao Y escuchame gordo ¿Me entiste en alguna pregunta? No tenés que decir No tenés que decir cuál Vos tenés que decir sí o no O sea ¿Me entiste o exageraste? Sí ¿Sí? Bueno gente Eso ha sido la una encantada Con el gordo poison Y ahora Yo quiero que todos En los comentarios Pongan ¿Cuál creen Que es la pregunta En la que Ha exagerado O ha mentido El gordo poison Boludo Que pongan ahí Para ver si la sacan Yo creo que Se hacía la del pingo Que se me ha chicao Capaz O quizá no O quizá no O quizá no O quizá que es verdadero Así que Bueno gente Espero que les haya gustado La una encantada Con la gorda poison Pasé a tu internet A gordo Arroba gordopoison Ah sí Canal de la gordopoison YouTube Gordo Poison Esa es la tonja De la gordopoison O quizá O quizá